Tu programa Reparación de Motores de Jardinería Trabaja con Seguridad Es tu responsabilidad y no la mía, aprendamos juntos Bueno, en este día tengo un Polan Pro aquí Que ya, como ustedes saben, los seguidores de mi canal Yo ya hice el video del diagnóstico En el video del diagnóstico Prendía, pero al acelerar Se ahogaba Bueno, ahora vamos a cambiar mangueras aquí Les voy a enseñar en este video Como cambiar las mangueras En este Polan Pro De poder ramas pequeñas Nos vamos a esta parte Las mangueras Y la primera manguera que vamos a cambiar Es la manguera pequeña Que viene siendo la manguera de la toma de combustible Obviamente Estamos viendo que es la manguera de la toma del combustible Y Vamos a ver Si va a prender Y va a seguir siendo el mismo síntoma Después de la que La reemplacemos Y pongamos la manguera nueva Y le vamos a cortar esta parte aquí Siempre Cortar lentamente Para que no se selle Ok Ponemos la manguera aquí Lo sabemos ahí Pero aquí es donde está El El problema Esta parte es fácil Pero aquí Aquí en esta parte Es Donde usualmente Donde usualmente yo corto La manguera La trato de cortar A la mitad Lo más que puedo Y con cuidado De no Morder mis dedos Aquí en esta parte Aquí vamos 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 aquí Vamos Vamos Matador Oyeron los balazos En este país Se permite A las A las personas Tener armas Y dispararlas En su casa Puede ser una bendición Pero también puede ser Una maldición Un arma En manos De una persona Con enfermedades Mentales Vamos aquí Continuamos Con la Manguera Esta Bueno Vamos a ver Si es lo suficiente La vamos a meter Aquí Ahí la vamos a meter No sé Cuanto No Voy a cortar Un poco más Aquí a esta Manguera Un poquito más Para que entre Más Para el fondo Ya tengo tiempo Haciendo esto Y les voy a decir Que No he encontrado Una técnica Más rápida Son esas cosas Que se tienen Que hacer Como se tienen Que hacer Bueno Yo creo que aquí Tengo ya un poco Más de manguera Que puedo meter Una vez que Entro ahí Ahora si Voy a utilizar Mis pinzas De cirujano Este es el tipo De herramienta Recomendable Que vamos a utilizar Para hacer este trabajo Pinzas de cortar Pinzas cirujanas De curva O inclusive Estas son buenas Son snap-on Pero hay unas chinas Baratas También Que tienen la misma forma Y hacen el mismo Trabajo Desarmador plano Y otra herramienta Más Permite Una llave allen De 4 milímetros Que quizás Se vaya a tener Que ocupar En caso de que Tuvieras que Limpiar tu carburador Desarmador pequeño plano Desarmador Para ajustar carburador Es toda la herramienta Que ocupas Aquí Bueno Ahora Vamos a Quitar Antes de Proseguir Vamos a quitar La manguera De retorno Que Se va a tener Que cambiar Y Al mismo tiempo Tenemos espacio Para meter Estas pinzas Agarra la punta Esa Dale vueltas Y Jalar Una vez Que Hacemos Eso Cortamos Cortamos Aquí Rápido Siempre Hay Un Problema Aquí Con los Con la manguera Esta Les voy a mostrar La técnica No es exactamente Las pinzas Que ocupaba Pero Vamos a ver Si pueden La idea Es Hacer Expander La entrada Posso Vamos a tratar de poner a que quede ahí. Tenemos que bajar, ahora lo que quiero ver yo, que haya quedado en esa parte, voy a darle un poco más de... Ahí está. Ok. Ahora venimos. Aquí es el combustible, acuérdense que la del bombillo, el tubo que va en el bombillo, esa automáticamente vamos a saber que es la manguera de retorno. Siempre puso una franela por el aceite. Ok, ahí tenemos ya esa. Ahora vamos a ver si tenemos aquí la medida correcta. Vamos a ver, parece que esta es. No. Tenemos la equivocada. Esta no. Voy... El diámetro está muy abierto. Tengo mangueras para eso. Tenemos esta manguera, que el diámetro es más pequeño. ¿Se fijan? Ahí entra bien como debe de entrar. Ahora, la única cosa que hay que ver, que el diámetro de afuera se selle bien con el tanque, porque si queda, si queda, esta manguera si queda floja y no queda apretada, va a tirar combustible. Y una manera de saberlo es así. Vamos a ver. Ah. No me gustó. ¿Se fijan? Vean esto, con mi dedo. ¿Se fijan? Que lo que va a pasar es esto. Bien importante. Por eso, este video es solamente de cómo cambiar mangueras. ¿Sí? Liquea. Tira. ¿Se fijan? Que está tirando combustible. No por esta, por esa. Entonces, aquí es donde se tiene que poner la original. Ahí tengo un paquete con originales. Lo voy a buscar. Ok. Aquí tengo una manguera usada en buenas condiciones, porque esta es la manguera del retorno. No puedo encontrar mis mangueras nuevas, originales, que tengo para estas polas. Pero, pero para finalizar el video, imagínense que esta es la manguera nueva, original, que la voy a buscar con más calma. Con cuidado, sin dañar la manguera. Ok. La puedo tocar con mi dedo. Ahí está, perfecta. Ahora, la voy a poner aquí. Este es original. Pola. ¿Se fijan la medida como entra a la perfección? Ahí está. Esa va a ser el trabajo de mientras que pongo mi manguera nueva, que la tengo dos paquetes ahí. Ok. Ahora, vamos a ver qué va a hacer con estas mangueras. Acuérdense, este video se trata de cómo cambiar las mangueras, no cómo reparar este problema. Voy a hacer otros dos más videos. Quizás solamente sea, quizás este, las mangueras rotas, quebradas, quizás solamente esto pueda ser el problema. Quizás no. Ok. ¿Están listos? Ok. Ok. Acabo de descubrir otro problema. Tenemos que cambiar el bombillo. El bombillo está ya, ¿se fijan? El bombillo está gastado ya. Está regresándose, pero toma mucho tiempo. ¿Se fijan? Voy a tener que cambiar el bombillo. Ok. ¿Están listos? Ok. Estar para abajo. 3 4 6 7 8 8 10 14 15 16 16 17 18 18 22 26 27 27 28 29 29 30 30 30 31 32 33 37 38 39 39 y por lo que está haciendo el bombillo y no está pasando combustible bien al carburador les voy a decir una cosa, este carburador está malo este carburador está malo, lo vamos a lo vamos a limpiar para que vean ustedes voy a hacer otro video, el siguiente video de como limpiar un como como reparar un carburador como limpiarlo lo que les quiero decir a todos ustedes es que en los carburadores como yo les he explicado en mis videos, el carburador se ajusta si no queda se limpia si no se reconstruye si no se pone nuevo para Latinoamérica y Europa, pero en Estados Unidos si tu ya eres un mecánico experimentado cuando tu haces todo eso limpias reconstruyes reconstruyes el carburador armas y desarmas ahí ya perdiste dos tres horas de tiempo ahí no haces dinero estos carburadores nuevos en los Estados Unidos es muy barato valen 32 dólares así tú no pierdes tiempo y el cliente no pierde dinero porque el cliente va a tener que pagar por un por un juego para reconstruirlo que el 70% de las veces no quedan bien aquí en Estados Unidos en motores de dos tiempos en Latinoamérica es diferente las economías son diferentes ahí si tienes que desbaratar dos tres veces lavar dos tres veces reconstruir una dos veces si quieres y tu y allá las economías son diferentes y si eres mecánico pues a cobrar con mucho sacrificio te ganaste ese dinero ok entonces aquí termino mi video de como cambiar mangueras de un carburador de la marca Polan Pro de un podador de un podador de ramas es de 25 de 25 cc acuérdense que esta persona ya compró este motor se fijan aquí este motor fue reconstruido él ya lo compró donde lo reconstruyen es es un carburador semi nuevo de segunda no es de una de una pulga o una barata son carburadores que los reconstruye la fábrica de la Polan pero son usados los reconstruyen los tratan de hacer como los nuevos son semi nuevos pero no son nuevos nos vemos en el siguiente en el siguiente video reparación de motores de jardinería y como siempre voy a cerrar rápido con la palabra de Dios listo en ese capítulo 35 rápidamente les voy a enseñar perdón capítulo 37 dice el valle de los huesos secos la mano del señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle huesos que estaban completamente secos y me dijo hijo de hombre podrán revivir estos huesos yo le contesté señor omnipotente tú sabes bueno Dios le dice al profeta Ezequiel pueden vivir estos huesos el hombre de Dios dice señor solo tú sabes que era lo que estaba mirando Ezequiel Ezequiel estaba mirando muerte Dios siempre mira vida Dios siempre produce vida Dios en sí es vida Juan 14 6 dice yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida Juan 10 10 dice yo he venido para que tengan vida y tengan vida abundante en abundancia Jesucristo dice el que cree en mí tiene vida eterna y no morirá jamás Dios es vida el pecado el ángel el ángel de la muerte y el diablo son tres que producen muerte Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo producen vida al hombre y vida eterna el diablo el ángel de la muerte y el pecado son tres también que producen muerte por eso Dios le dijo Ezequiel Ezequiel que tú ves Ezequiel que tú ves él vio muerte pero Dios estaba viendo vida y le dijo Ezequiel Ezequiel habla al Espíritu y dile dile Espíritu sopla del norte sopla del sur sopla del este del oeste dile que venga para que haya vida por eso en este día mi hermano yo te hablo a ti que sople el Espíritu de Dios sobre ti para que haya vida hermano que ves tú yo no veo muerte como Ezequiel te voy a decir lo que yo veo yo veo vida porque Jesús me ha enseñado que si yo lo sigo a él yo tengo vida y tengo vida eterna aleluya gloria al Señor bueno nos vemos en el siguiente video reparación de motores de jardinería adiós adiós